Esta despertado también ¡Hajaja! 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 Durmiendo estaba ¡Hajaja! ¡Hajaja! No siente calor aquí adentro ¿Qué le dijo de calor? No, para tirar, le dije yo, pero estaba en el sofá lastimo Durmiendo estaba yo Sí Pero algo, ¿qué van a hacer durmiendo? Me acosté porque yo pensé en eso, pero yo pensé en el sofá que no los podían mojar ¡Hajaja! Estamos durmiendo ¡Hajaja! Sí me dormí, pero yo pensé en el sofá Pero no los podían mojar ¡Hajaja! Pensó, dicen que le iban a tirar agua Sí, con el piso ¡Ah! Y aquí ni se duermen ¿Por qué? La lleva a la corriente La lleva a la corriente ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Jajaja! Lo grande de la corriente ¡Hajaja! 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 ¿Cómo lo digo? No digo nada No digo nada Como que fuera a las 10 de la noche El que decía nunca Dice nunca ¡Hajaja! ¡Hajaja! Igual que Chefe Igual que Chefe No No, porque tiene sueño No se lo veía en el carro Pero hoy llegó Llegó el día ¡Hajaja! 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 Cuando Chefe estaba ahí Cuando yo estaba buscando las pastillas Yo estaba dormido Ya Porque un rato Si tenía la mano aquí Ve Sintió cuando doña Cris Entró a buscar las pastillas Entonces No No estaba durmiendo No Yo ya estaba durmiendo No estaba durmiendo No 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 Pero son polla tarde Ya Una De calcina Si Ahí le encargo Porque ya están Dejen de estar durmiendo Se le digan Igual esto va para todos No quiero que Muchos de ustedes vienen a grabarnos A dormir No Si Se ve feo Se ve feo Y que ya no vuelva a pasar Porque O sea que O sea que por dormir Le está pagando uno Está feo Ustedes saben que Tiene chance el otro día Duérmese temprano Si andan bien pijeados Andan desvelados Pues Quédense descansando Solo me dicen Y no se les paga el día Ya el otro día vienen Con Con Toda la actitud No 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 Debo estar bien Si me dice algo El elevado tiene que estar la parte Yo voy a estar viendo ahí Que están haciendo Y como ya habían dejado de actuar bien ¿Por qué? ¿En qué parte? ¿Tocaba ahorita o qué? Terminé dos actuaciones Ahorita pensando La siguiente Si nadie estaba actuando Che Pero Pero Che Está también adelante No si como ahí estábamos Ya Terminaron de actuar Si ya no estaban haciendo nada Nosotros No se ve más que puedo Si que no te ve más Fernanda Si No te ve más chamba Si No y se ve feo Si Si Lo que contagia es sueño Si Porque digamos Si vos leo venís con sueño Cada ratito Yo venía con sueño Pero Me dio Cada ratito Estás abasteciendo Pegas sueño Ah si Cada ratito Eso pega Ya contagiaste a la madre Ya chingaste el grupo Ya Y otra que cuando digamos que yo con Manu Eso siempre lo he visto yo feo también va Digamos que yo ande peleado con ellos Y yo ande peleando aquí Se mira feo Ah si feo Se mira Por eso le digo yo mano A mi me Me enojo bastante va Porque en veces Como pareja A veces Hay su roce uno en la noche va Si hay discusiones Pero ese roce Hay que dejarlo Para la otra noche va No sacarlo aquí Como discutirlo en la noche Exactamente No discutirlo aquí en el frente Todo el grupo Se ve feo Ah Ajá Entonces hay que Evitar eso O si no ahí están Yo subió la noche Fue tarde Si yo como Nadie está haciendo nada Si los dos están Allá Solo me puse la mano No sé cuál Mami Y se quedó Y se quedó Porque soy así Donde me acuesto En la cama O en la maca Es porque me voy a dormir Así estaba aquí en la maca Ve No mejor dije Vos cosé mi frijol Me levanté a buscar leña Y lo puse ella Porque dije yo Si me quedo en la maca Me duermo Ella ya estaba con la madre Y sentada Me viene para acá ¿Qué es el actor Me pusieron? Empecé Agarra suena Empezaron el actor Pero estar platicando Uno no agarra suena No Solo uno Si agarra suena Es agarra suena Pero hay veces Cuando uno tiene Un dolor de cabeza También agarra sueño Agarra sueño Pero el mismo dolor de cabeza Por tanto estar pensando En cosas Como que se Como que se debilita Pero mejor lavar la cara Aún Pero fíjese Que hay veces Uno cerrar unos Tan siquiera Unos 5 minutos Se relaja aún Porque a veces Me ha pasado también Con que uno Con que yo cierre mis ojos Y yo sienta Que me duermo Vamos a ver Que gran cantidad Me dormí Pero ya me levanto Ya más Tranquila Pero ya todo hizo algo Nada yo Bien Estuvo grabándome En la primera Y en la segunda Y en la segunda Ah en la segunda Un poquito Porque yo grabé Como fuimos al sol también Como fuimos al sol Pero si Hay que descansar un ratito Nomás yo Si Una media hora Porque si Mucho tiempo tiene Y por eso es que se duermen Solo es un rato Y ya darle al otro Si es cierto Pero mi madre Ajá Igual cuando uno Está grabando Así como hicieron Tempeano Me gustó también Porque se usó Marisol Emanu Y yo Y yo Y Chepe Ah y Chepe Y el Eduardo Me grabó Pero si andaba Leo Y la Fernanda detrás Mía Mira bonito Da ánimo Porque no están aquí sentados O sea que tienen que estar Detrás Detrás de uno De repente uno necesita algo No sé Algo Mejor Estar al pie ahí Del grupo Estar aprendiendo ahí Un caso Que Cuántas horas No me voy a pasar No lo miedo Es que es mala onda Porque Más que por Dormir Están ganando Están perdiendo ahí No Si Está feliz Vaya ahí Le voy a seguir dando Vuela, hoy sí Cacharon en el mero acto, dijo uno Igual como lo hallaron a Mateo aquel día Y como ahorita pues, no solo estoy yo aquí Él también tiene el grupo que no está tan lejos Ahí está el grupo, ve Ahí nomás y todo se mira Así como le pasó a Mateo aquel día Que estaba acostado en el piso, bien dormido ¿Qué es? El jefe fue el que le fue a decir ¿Qué decís? ¿Vos le pusiste el dedo? Fue el sapo ese Yo me levanté ¿Quién tanteás que fue Edgardo? Chepe Fue la Manuela que fue a ver a ella y le vino a correr Están mentirosos ¿Quién llamó? Yo sé la verdad ¿Quién llamó? Yo sé la verdad ¿Quieren que diga? ¿Quieren que diga? Vamos a poner el dedo, bien pues Yo lo vi Tú Ruisa te adelanta papá Sí Ruisa, para qué Chepe, no puede ser nada Vamos Bueno muchachos, ya saben Camarón que se duerme Se lo lleva a la cliente Y eso no va solo para uno Sino que para todos Ahí me dormí en el piso Un baño de agua Me echaron un pozón en la espalda No, y hablemos lo que es Hay que ponernos los zapatos del jefe Sinceramente Digámosle que te manden a trabajar Y que él mismo te vayan a encontrar durmiendo Ponerte en los zapatos él Es verdad, que se moleste Porque él está sacando su dinero de su bolsa Para pagarnos Y para que nos vayan a encontrar durmiendo Ajá Todavía uno si se le escapa Va a ser duerme un ratito Para que no lo encuentre Pero que te encuentre Ya vale Si estamos descansando Dijo que porque acaba de terminar la actuación O la grabación Pues ni modo Va a seguir Segurita terminamos Otra cosa que fuera de almuerzo Si uno se quiere dormir Ah, ahí está Ahora de almuerzo si Porque tenemos una hora ¿Una hora? Ajá Eso se entiende Ajá Lo que sí hicieron mal Esto era ir a encuevarse adentro Y a dormir Y nosotros aquí estábamos ¿Estamos aquí? ¿Todos estamos aquí? Yo hace como tres semanas Había dejado la maña también Del término al sofá Ahí estaba Chep Yo estaba viendo Y ahí si yo me acuesto Me da sueño Por eso mejor yo ya no me meto allá Yo soy otra Yo en la hamaca No me siento ni me acuesto Porque si me siento Yo siento que va a que sigue Yo así soy también Pero a lo mejor prefiero la silla No, Eduardo ¿No te bañas antes de venir de hoy? Bien Yo me baño entonces Y no me agarra sueño ¿Y cómo rastro? ¿A mí no me agarra sueño? A mí no me agarra sueño Solamente que ande de cruda Soy sincero Soy sincero Solamente que ande de cruda Así me agarra sueño Mientras tanto ¿Por qué? ¿Será porque uno se sabe? Yo digo que se debilita uno O no sé Porque ustedes tienen más posibilidades de descansar que yo Porque yo si no puedo descansar Solamente me voy a dormir Solamente que haya amanecido bien crudo ¿Todos los días? No, tampoco Si ya me hubieran despedido Ajá Porque yo en vez de cuando Así me echo mis traguitos Y amanezco algo crudón Ahí ando Una vez se van a escuchar durmiendo Sí, me encontraron durmiendo Y Daisy me encontró Sí, Daisy me encontró No, también decachamos que no se pongo a grabar Pero sí, una vez sí me encontró Daisy Ah, mira qué vergüenza vos Qué vergüenza En ese tiempo Que no era No era ¿Qué más? Encargada Y si hubiera sido encargada Me dio pena vos Que me Ah Me dio pena vos Ah, no Dije yo de ese día Voy a ir a que a mí no me da tantos sueños Porque yo soy el que Del lado Me muevo para allá Para acá Y yo sé que hago Para allá y todo Yo digo que por eso no me da sueño Yo igual me baño antes de venir Sí, hay que bañarse mucho Porque la pereza Uno se levanta con pereza Vos me bañan y se me quita Yo me baño aquí a las siete y media Pior Pior cuando la pila Está lava Ajá, cuando el agua no se termina en la tarde Y amanece esa agua Ah, echaste esa agüita Se te va toda la pereza ¿Y sabes qué hice yo? Ponérmelos ¿Cómo se llama? Esos audífonos que están ahí Mejor ni me los hubiera quitado Yo los tenía puestos Pero me los quité Y me puse la mano Bueno Y te vas escuchando ¿Cómo se llama? Si no lo pagaba Vos ibas a escuchar Pero no lo pagué Ahí está Esta llamada de atención Pues no solo es para Eduardo Sino que para todos Y hasta para mí Para todos Sí, la verdad que sí Se mira un poquito Feito va Que estemos durmiendo Sentado y te estás Jalando tu aire Se entiende va Pero ya durmiéndote Y todos tus compañeros Están atentos Sí, se ve feo Ajá Entonces Ahí estamos ¿Va? Sí Ah, sí Va Sí, porque si no Se va a marear aquel Y está jodido Va ¿Hasta una próxima? ¿No puede mandar a descansar? Sí Eso sí también Va Ojo pues Y se cuidan amigos Bendiciones Y esto pues Le puede pasar Le pasó a él Me puede pasar a mí Y a cualquiera Mejor hay que tener precaución Hasta una próxima Cierta Sí